Música Acabamos de llegar a unas cervecerías típicas, creo que esta es la primera que se hizo aquí en Tampa, vamos a ver David que nos comenta. Bueno, como mencionaste tú, no solamente en Tampa, sino fue la primera cervecería que se estableció en la Florida y estamos hablando por ahí de 1995 y se han expandido y han sido un poco la inspiración a todas estas cervecerías que han crecido o el boom que ha habido en Tampa en los últimos cinco años. Dale, vamos para adentro, vamos a conocerla y espero que les guste. Vamos a ir viendo y vamos probando sus cervezas. Música 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 Este vasito tiene una banda que siempre toca como a las 8 de la noche, aquí. Música 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 Y aquí atrás mío como pueden ver, tienen todos los tanques donde procesan la cerveza, sus hummus, el hongo y donde conservan la bebida. Música Nosotros hacemos la cerveza de Oktoberfest cada año, es un lager de ambe, tiene una nota de caramelo con un poco de hop y un poco de dulce. ¿Cuánto tiempo vas a tener esta cerveza? ¿En octubre? Hacemos un plato doble de esa cerveza, se mantiene por al menos unos meses. Me estaba contando el muchacho que la lista de cerveza que tienen ahí, tienen unas que siempre hacen las mismas, que siempre están todo el año disponibles y otras son especialidades que ellos van haciendo, depende de la temporada. Entonces yo pedí una Oktoberfest, a ver qué vas a tratar, qué vas a tratarito. Yo quiero probar también la Oktoberfest, ahí acaba de llegar. Gracias. Muy suave, es algo amber. Sí, suavecita, suavecita y tiene un buen como aroma. Sí, tiene un buen porcentaje de alcohol, entonces está muy fuerte. Ahora mismo vamos a ver cómo James guarda una cerveza en una lata, en una lata para llevarla. Así que realmente vemos en el curso. Aquí pueden ver cómo se ve el producto ya finalizado, empacado y con su etiqueta. Bueno, acabamos de terminar. Yo realmente estoy medio borracho ya. Caminar un ratico, pero vamos aquí al ladito y probamos a ver qué cerveza tiene. Bueno, llegamos aquí a San Petersburgo, lo que se considera el centro de San Petersburgo. Entonces acabamos de pasar un área muy concurrida de bares, clubes. Ya estamos buscando nuestro camino a la cervecería que es Cycle Brewing. Yo pedí una Pilsner que es muy, muy típico como de Europa del Este. Y la tuya es una IPA. Tiene más hops. El ingrediente es que le da esa acidez, esa amargura a la cerveza que le gusta mucho a la gente. Entonces yo te escogí como la más liviana porque hay otras IPA que son mucho más fuertes. Sí, tiene como un acidito ahí. Un acidito. Está muy rica. Está nada más. Siempre estamos encontrando como los filtros y los tanques donde las procesan. Música Acabamos de salir de la otra cervecería, entonces aquí como que son famosos porque tienen sus jardincitos, música, son más amplios, vamos a probar algo nuevo ahí. Vamos a probarla. Sí, vamos a chévere. Sí, vamos a chévere. Bueno, pedimos como cuatro clases de cervezas. Estilos de Bélgica. La pasamos la de miel, supuestamente que tiene un toque de miel. Ahí en suave el toquecito es leve, leve, leve de miel. Ahí aquí ya cambian mucho, mucho la textura. Un poquito más Bélgica, más original. Muy parecida a esta, pero con un opaco al final. No sé cómo describirlo, pero tiene un aroma al final muy frutal, pero seco, que se llama sazón de banque. Nombre francés, pero no sé. No sé si te ha gustado. La producción de cerveza en St. Petersburg. After a year, we added the second fooder, which is even bigger. This one's 23 hectolitres. This one is 90 hectolitres. We have a 15-barrel brewhouse, mostly 30-barrel fermenters. We're doing double batches into all of our fermenters. We use mobile canning, so we don't have a canning line right now. We're hoping to add that during our expansion over the next year, and these are just our bright tanks back here. Also, yeah, the beer scene here is pretty wild compared to Columbia, I'm sure. Well, now we're going to try another beer in another bar here, also in the area. Yes, again, as I said, I think the name is Woodridge, but it's one of the new breweries here in Dunedin. It can be said that they're very recent. Do you feel like a dream? Oh, that's true. Do you feel like a dream? Get back. Do you feel? Do you feel? Acabamos de pedir una cerveza alemana, 10.6 grados de alcohol. Vamos a probarla. Bueno, fuertecita. Una strong ale, de pronto, bueno, sigue siendo europea, pero más bien de Bélgica. Un poquito bien fuerte, tiene más cuerpo, te deja más el sabor en la boca. Por eso se sirven en estos vasos. Vamos a disfrutar una más y... Salud. 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 Estamos en Tarpos Springs, en la última cervecería que vamos a probar. La última, de pronto, porque es lo más especial. Y si ven aquí en la casa, es como una casa bien vieja de las que han restaurado. El sitio es más que todo la cervecería belga. La persona que hace aquí estas cervecerías hace sabores muy típicos belgas. Y lo especial también es que encorchan la cerveza, la botella, entonces le da algo clásico al beberla. So, este es nuestro FLAGSHIP saisón. Conducted through open fermentation, a very simple sazon, some wheat, flaked rind there as well, rosemary, black pepper, and chamomile tea. Thanks. Wow. Taylor Strickland from St. Somewhere. Come visit us if you're anywhere near Tarpon Springs. We have some great farmhouse ales on draft, and we'd be happy to show you around. Thanks so much. Thank you. Thank you. Muy bacana la experiencia. Siempre conoce gente, unos súper interesantes, que le dan puntos de vista nuevos, recetas nuevas. Recomiendo, más que todo, cervezas bien familiares, que no son muy comerciales. Bueno, ahora sí, terminamos nuestro tour de cerveza. Espero que les haya gustado y no olviden, pásenla del carajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!